Los cachos, no se hagan para adelante, la cuenta de tres mi hermano, uno, dos, tres, vámonos papito, vámonos, ay Dios mío, agárrese uno, ahí va el sobre, ya miren que estamos en la casa de hoy, ay Dios mío, ay Dios mío, un aplauso para mi muchacha, qué bárbaro, cuánto mi hermano, cinco, ya necesitamos una, a ver quién le gana la de cinco segundos.